Más de 4.300 jóvenes concluyeron ya su proceso de inscripción en línea en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ahora tendrán que realizar el pago correspondiente para asegurar el lugar. Para ello, la Máxima Casa de Estudios está ofreciendo descuentos en apoyo a la economía familiar. Para los jóvenes de reingreso, su periodo de inscripción arrancará el día 10 de diciembre y concluye tres días después.